Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado, ayer, este, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, güey, sabrá Dios. Eh, me estaba atorando aquí en un Kani Legends, men, entonces ya reacomodé, fácil, hice la reacomodación, y según yo ya traigo un deck bastante eficiente, men, bastante decente. Traje, tuve que desenfu... perdón, güey, perdón, tuve que desenfundar el mejor mega raro de toda la historia, men, la bombita. Ahí anda apagándolo todo, no sé si ya lo viste al cabrón. Es un capo, men, es un capo ídolo de masa, es el desgraciado ese. Este, yo quisiese, pa, frenar a la foca 47 días enfrente, men, y tirar a Legendary. Ok, la Legendary está puesta, quisiera que el Tornado hubiera llegado ayer enfrente, pa, pero el Tornado aparentemente le valió madre lo que yo quería, men, y sabrá Dios dónde está el güey. Ah, no, no es el Tornado, es el Ulala. Esa chingadera, primer crítico, muchas gracias. Genial, maravilloso crítico, pa, el mejor crítico de toda la vida. Señora Legendaria, por favor, rífese, men, rífe, padrísimo, ahí va uno, men. Ahora haga unos cinco iguales, porfa. Llegó el mejor Legendario de la historia, men, la Bombita. Es demasiado bueno, banda, es demasiado... El que diga que la Bombita no es Legendario, está mintiéndoles, güey. Es que lo pusieron mal, pa, lo pusieron... Ay, sí, gato, qué raro. Se equivocaron, carnal, era Legendario, ahí decía Legendario, men, nada más que se equivocaron. Simplemente no quisieron aceptar el error, men. Vamos, señora Bombita, no la calques. Este, es que la foca está tanqueándolos, men. La foca los está salvando del poder desgraciado de la Bombita, men. Si no fuera por la foca, men, ya hubieran bailado todos. Esa, vamos a ver, les hubiera detonado el lano, digo... Men, la Legendaria la riega mucho, ¿eh? La riega mucho por su punto ciego, pa. El... ¡Ojo! ¡Ay, mi amor, buena! Bombita, güey, la Bombita, popo, ¿dónde está la puerca? Ok, ok, ahí andaba, men, ahí andaba. ¿Critico? ¡Ay, Legendaria, por favor! Ya estás en tu golpe fundable, men, ya, mamamos, güey. Literalmente no se fundó a la foca... A la... A la... Bueno, todavía hay más crítico por ahí, güey. Aunque estaría muy padre haber tenido una castle y llena el ma... Ay, viene otra foca. Nada, mames, ya, mamamos, güey. Paz, descanse, Orlando, fue un gusto conocer a los padrinos. Este... Necesito más crítico, carnal. Necesito más crítico. Un Funa Ennis. Ok, mira, este nivel se... ¡Ay, la burra, men! Lo que viene ahí. Y viene otro día. Está... Está de hueva. O sea, honestamente, el nivel está... Está muy... Está medio de hueva. Entonces, vamos a ponerse un Max, pa. Necesito a alguien que haga crítico también, pa. Aparte del... Del Ace, men. Porque la venta se está rifando mucho este güey. Ehm... Estaba pensando en un Rush este, mi amor. Bueno, es este... Es que este con los críticos pasa una brutalidad. El único problema es que voy a tener que quitar... ¡Ah! ¡Akuno! Porque llevo el Max. Perfecto. 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 Mejor imposible, carnal. Vamos. Vamos, vamos. No voy a negar pa que me siento un poquito sucio por estar usando... Sí. Por estar usando este tipo de cosas, men. Este tipo de magias. Por estar usando Max aquí, güey. Cuando la verdad es que el Max no es este... ¿Cómo decirlo, carnal? Lo más necesario. Lo más, este... Óptimo. Lo más óptimo es que te lo pases tú con tus bolotas. Digo. Con tu poder, men. Con tu propio poder. Pero bueno, así fue. Voy a empezar con este, pa. Porque este güey no tiene el sufrimiento del punto ciego. Ese es lo que tiene, es que no tiene vida. Pero bueno. ¿Cómo eres, pendeja? Ok. Este. Empezamos un poquito mal, pa. No pasa nada porque se va a ciclar el cabrón. Empezamos un poquito... Es que eso es mala suerte, men. Seamos honestos. Pablemos al chile. Eso es mala suerte, carnal. Y no tengo ni una basura bombita enfrente. Ojo. El puro daño, men. No está la bombita, men. Bombita. Tiramos un fuego. Gasta tu madre, men. Esto va a ser cosa de suerte, güey. A partir de ahora que me puse el Max. Esto es cosa de suerte. Para si ahorita no me hubieran funando al ninja, men. Estaba haciendo un desburger ahí adelante. Pero pues adivina qué. Me funaron al ninja, carnal. Entonces, así es la vida, men. Así es. Ahorita vengo, men. Esta vez salió bastante mejor, pa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pión. Dónde el crítico, mi amor. Es que tampoco te pases de... Dónde el crítico, mi amor. Se supone que tú no tienes el pedo del punto... Eso. Tú no tienes el problema del punto ciego, mi amor. Rífate. Ahí hay unos changos, pa. Chingátelos. Chingátelos. Que tú no eres... Que ese no es tu objetivo, men. Que te valga madre, pa. Tú dale. Chingátelos. Ahí no hubo crítico, carnal. Te estás tragando camote, mi amor. Con todo respeto. ¿Ojojo? Ay, es que mete crítico, papu. Es que te estás haciendo bien, güey. Pinche ninja, pendejo. Te quiero mucho. Ay, no mete crítico, no. Si mete crítico, lo amo, pa. Si no es un pendejo. ¿Se lo quebrará? Ah, no. Sigue con life. Ay, padrino. Mete crítico, mi amor. Tenemos que funar rápido. Nos va a cargar la berenjena, guacho. Creo que hasta voy a seguir empezando con la legendaria, men. Porque... No sé, güey. Como que dura más. Al menos eso tiene, ¿sabes? Es que este nivel está de hueva, men. Bueno, es que es como... La foca metal, men, es de metal, pa. Está muy dura, pa. Como no te la puedes funar rápido, llegan los otros pendejes a molestarme. Y como llegan los otros pendejes a molestar, pues la foca pasa a ser los segundo plano. Pero luego la foca los tanquea, entonces la foca se vuelve a volver primero plano, men. Y está horrible, güey. Está horrible, palanita. ¡Huevo, perro, pa. Men, digo, nivel de hueva. Otra forma que se me ocurriría, men, es estunear, pa. Ahí está, venga, men. Men, he estado perdiendo un rato y me acomodé este deck, pa. Puedes verlo. Es una joya, es una máquina para este nivel, pa. El nivel está horrible, si te soy honesto. Básicamente las focas, pa. El crítico y el pedo, ¿no? El gizzo hace un parote, men. La tipa esta cavernícola hace un parote también, güey. Porque cicla rápido, la verdad. Sin el max lo veo imposible, viejo. Y creo que aún así podía perder. Ayúdame, Jesucristo. Tengo miedo. No sé por qué sigo tirando bombitas, güey. Creo que estoy traumado, viejo. Atrás, perros. Ahora bien, si estos dos... Uy, me chingué eso. Si estos dos puercos me llegan a base, men. Este, estoy con Dios, banda. Estoy con Dios. Porque esos dos puercos bajan más de lo... Está bien, no me dan más. Estoy bien, estoy bien. Lo logré, mi amor. Bueno, creo, quién sabe. Lo logré, mi amor. Llega la tipa esa. Es que le da un golpe, pa. Y ya está en el golpe funable, ¿sabes? O sea, le dio un golpe a la tipa, hija... De mucho crítico, men. Y ya está en el... Ahí viene un... ¡Otra foca! ¡No estés, mamá! No, te para. Chingaza tú. Con todo respeto, carnal. Ok, pero se hundió el güey zombie, entonces... ¿Sí se acuerdan que meten crítico, amores? ¿Sí se acuerdan que meten crítico, cabrones? Y si meten crítico, o sea, así de chill, men. Ay, vete. Men, no pensé que fuera a llegar al momento en que iban a salir zombies, güey. ¿Y en qué momento? ¿De qué momento es eso? Perdí, carnal. Perdí, perdí. Una vez más. Qué nivel tan horrible, güey. Qué nivel tan... Ahorita vengo. Men, es que esto es mucha suerte, pa. Me acabo de funar a la boca de dos... A la foca de tres críticos, güey. Me acabo de funar a la foca de tres críticos en el... No, mames. Es que esto es mucha suerte. ¡Fuego de...! Pichy nivel de suerte, men. Es que así es contra los güeyes de metal, ¿eh? Es mucha suerte siempre, carnal. Ve nomás. Ve nomás, pa. En un minuto, men. Yo creo que en menos de un minuto, ¿tó? Ya estoy rushando, hermano. Esto es mucha suerte, mi amor. Esto es mucha suerte, papi. Los niveles así son... Están chidos, men. Pero al mismo tiempo son un asco. Pero están muy chidos. Pero al mismo tiempo son un asco. Sí me entiendes, ¿no? Y mira la bombita gotpa. Los nes ya no me van a poder hacer nada. A menos que salga otra foca y me esté chingando el anacleto. GG, mi amor. Es que cállate los secos, güey. Un Kani Legends es una cosa rara, men. Este juego tiene eso, pa, y mucha gente lo dice siempre. No me alcanza, güey. Bueno, al menos me pasé. Arcoiris de chapopote. ¿Cómo va a haber un arcoiris de chapopote? No digas, mamá. Ay, gasta tu mal. Este... ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Siempre que veas un que hay en la caja, tírale, güey. Necesitamos ver qué hay en la caja, carnal. Ese nivel, pa. Yo creo que fácil. Yo creo que ya se chingó el audio de este video, men. Porque siempre que pa uso mucho, el audio mama. El audio mama. Y yo diría que fácil he estado 15 minutos, pa. Honestamente, en otros niveles he estado más tiempo. Pero 15 minutos ya es bastante, güey. Siendo franco, men. O sea, 15 minutos es como que... Ay, güey. Ay, güey. Da gracias todos los días. Gracias, carnal. No sé a qué viene eso, pero gracias, carnal. Gracias. Pero, ¿cuál gracias, encuera? Te decía. ¿Cuál gracias, viejo? Shingas a tu men. Siu, siu. Este... Ya estamos, men. Ya estamos del otro lado. Todo tranqui. Todo. Ahí está. Una cajita, pa. Esta caja va... Sí, sí. Ya sé que no puedo. Esta caja va dedicada para todos los subs que aún creen en Santa Cloners. Ahí hay uno nuevo, men. Güey, estar abriendo de una por una es un asco, güey. Luego de aquí... ¿Cuánta posibilidad habrá, men? Porque no me han dado nada, güey. Nada más quedan 33 días, güey. Ya no consigo nada. Ya valió burger. Llámame. Ahí nos vemos, banda. Bye, chao, chao. Pum.